Soy Roberto Mercado Hijo y bueno, vamos a anunciar a todos los amigos que básicamente tengan un blog o aquellos que estén desarrollando algún medio de comunicación, pues sepa que tenemos gratas noticias de una cobertura especial que vamos a estar desarrollando por parte de EnvivoPR.com y Smandau.com gracias a los amigos de Starbucks. Así que quiero dar comienzo con Josué Merced de Smandau.com. Saludos, Josué. Saludos. Bueno, háblame qué es lo que va a estar ocurriendo del 11 al 14 de abril. Pues el 10 de abril salimos hacia Las Vegas, vamos a estar cubriendo la convención del Napshow. Esta convención se lleva a cabo del 11 al 14, como bien mencionaste, una convención que lleva ya 85 años de corrido, presentando allí todos los innovadores en cuanto al broadcast y las diferentes maneras de darle vida al contenido. Allá se citan todos los profesionales de la industria del broadcast, pero este año es el año de los blogueros. Este año por primera vez ellos se han expandido, han creado varios talleres y de verdad, de verdad que la información va a estar espectacular. O sea, ahí vamos a estar viendo cómo llevar el contenido de los podcasts y mucho más allá. O sea, no solamente imagen, sino radio y prensa escrita en alta definición, contenido 3D, visual, streaming sin falla. O sea, allí se dan cita los duros, no los exitosos. Allí va a estar James Cameron dando su keynote sobre su experiencia. Quizás nos hable un poco de Avatar o de Santos. No sabemos el futuro, no sabemos con qué él venga, pero hay muchos productores como él. O sea, esta es la convención donde se da cita a todas las personas que están relacionadas al broadcast a nivel mundial. O sea, es la convención que cita a todos estos profesionales. Estamos hablando de sobre 90.000 profesionales en tres días. O sea, que un taller exquisito que se va a estar desarrollando. Sí, la realidad es que falta la información acá. Entonces, Starbucks se une con nosotros por iniciativa de ellos. Se enteran que vamos a llevar y se unen porque ellos tienen el compromiso ya con los blogueros, ¿verdad? Como lo han demostrado ya hace un año o más. Y aquí en Puerto Rico hay mucho talento. Hay muchos blogueros que están creando contenido escrito, visual. Hay muchos blogueros que tienen canales de YouTube. Pero quizás quisieran mejorar su proyecto, ¿no? Su contenido y no tienen las herramientas, desconocen por completo. Al igual que nosotros, nosotros vamos a ir a aprender. Porque sabemos que ahí está la información, necesitamos. Entonces, nosotros somos el vehículo ahora mismo que vamos a estar trayendo toda la información para difundirla aquí. Así que tienen que estar pendientes. Si a ti te interesa llevar tus proyectos de prensa, ¿no? De broadcast a otro nivel, tú tienes que estar pendiente al NAP Show y a lo que vamos a estar haciendo en vivo.pr.mando.com del 11 al 14 de abril. Bueno, y también Starbucks entra de una manera muy especial en esta cobertura, presentándonos una sorpresa. Háblame básicamente, Virginia, de lo que está ocurriendo precisamente en Starbucks y en esta gran cobertura. Mira, estamos bien contentos de apoyar esta iniciativa. Entendemos que los blogueros es una comunidad que lleva un mensaje, ¿verdad? Este bien genuino, bien auténtico como es Starbucks. Y entonces queremos apoyar a que sigan creciendo eso. Tenemos una sorpresita y es que estamos trayendo algo que yo creo que mucha gente está buscando y no han podido encontrar. Y es que vamos a estar sorteando en esa transmisión una iPad 2. Y de verdad, en mi casa se querían quedar con ella. Estamos muy contentos y nos encanta. Está muy bella. Pero lo más importante es que durante la transmisión se va a sortear entonces la mega iPad esta nueva. Que tiene tantas cosas lindas y lo más interesante es que es innovación y en este NAB Show va a haber mucha innovación también. Así que lo que queremos es apoyar esa innovación. Háblame qué hay que hacer para ganarse el iPad 2. Mira, tiene que ser tan sencillo como entrar a la página de Starbucks en Facebook. StarbucksPuertorico.facebook.com, ¿verdad? Y entonces ahí van a estar todos los detalles de cómo puede ser bien facilito entrar y sortearlo. StarbucksPuertorico, en la página de Facebook. Así que nadie se lo pierda y patrocinen básicamente lo que se está presentando. Tanto es mandao.com, en vivo.pr.com y Starbucks. Así que muchas gracias a todos ustedes por esto. Así que no se lo pierdan este próximo abril del 11 al 14. Usted va a estar disfrutando una transmisión especial y una cobertura grata de todo lo que ocurra en Las Vegas, Nevada. Y sorteando el día 14 el iPad 2. Así que será hasta la próxima. Chao.